A lo que te veías de mía Que la noche lo pidió, el mentir no lo decidió Ya sé que sentías lo mismo que yo Y todavía Nos queda un ratito para volver al escapado Al menos que no te desviga Y no, no sé si no Me sientes al igual que yo Dime si no, dime si no Y no, no sé si no Quisiera serte con mi cuerpo Dime si no, dime si no Y a la mamita va por el grano, no soy fulano Entiende y comprende que yo soy el Zion Que cuando te canto sigues bailando Que mientras te botas sigo gozando Me siento besos y como vamos Si seguimos nos matamos No te equivoques, tú bien sabes como es el Zion Síguete volviendo Que esto está empezando A lo que te veías de mía Que la noche lo pidió, el mentir no decidió Ya sé que sentías lo mismo que yo Y todavía Nos queda un ratito para volver al escapado Al menos que no te desviga Llegamos, llegamos en el duelo, duelo Sin miedo, miedo, con el juego, juego Sabes que soy El que a ti te provoca la tentación Llegamos, llegamos en el duelo, duelo Sin miedo, miedo, con el juego Sabes que soy El que desea tu cuerpo Y no, no sé si no Quisieras que te eche en mi cuerpo Dime si no, dime si no Dime si no, dime si no Y no, no sé si no Quisieras que te eche en mi cuerpo Dime si no, dime si no Algo que te veías de mía Que la noche lo pidió, el mentir no decidió Ya sé que sentías lo mismo que yo Y todavía Nos queda un ratito para formar el escapado Al menos que no te desviga Yeah, 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 yeah Zion, baby Baby record This is Mass Flow 2.5 Coming soon Mass Flow 3, papi Los Benjamins Ya jsem gegen Es Ya No 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 ¡Suscríbete!